Hola, muy buenas a todos gente, estamos en otro episodio de God of War 4 Como veis ya, bueno, he hecho, he explorado por aquí, he hecho el cofre ese de las runas Y entonces ahora vamos a continuar rumbo a la montaña Así es Joder, está claro que nos estamos acercando, ¿no? Si está ahí al ladito ya, estamos casi en la base de la montaña Joder, más mierdas de estas Una bruja Bueno, puedo pasar de... Que se espere la bruja, voy a hacer esto primero Genial Déjame que me acerque un poco más porque parece que casi no llega Justito, justito, llego Vale, soy de... Primero hay que quitar este, ahora pasar Y ahora sí, ahora quitar este Joder Una vez lo congelas debería quedarse ya, o sea, sin salir más veneno Porque total Esto es un cofre de materiales, si no me equivoco, ¿no? Ah, no Uh Unos brazaletes nuevos Tenemos pasta aquí Y... Creo que ya Entonces vamos a irnos de aquí Y vamos entonces a matar a la bruja Que a ver... Que a ver, porque... Bueno, desapareció, no sé Igual es como un semiboss o algo así Y después aparece más tarde Yo mientras voy mirando para todos lados ¿Veis? Es que aquí tampoco está Y claro, a lo mejor te hacen pelar con ella Claro, si es una zona de veneno Igual tienes que pelar con ella puñetazos ¿Veis? Tal cual, ¿eh? Vale, hay que... Hostia, acaba de aparecer justo ahora el arma Se va a cagar Genial, y me esquiva Ay, que está detrás Genial, no le doy Eh, hostia, me dio Y eso que lo esquivé Te persigue, entonces Vale, ahora ya no necesito lo del veneno Está lejos Vale, le he quitado la protección Vale, es así como funciona este bicho Te vas a cagar, no te voy a reventar ¡Hostiazo! Vale, le quita bastante Coño, una de estas cámaras selladas Aún no tengo lo que necesito, creo Para poder entrar en ellas ¡Oh, hostia! ¿Te ha gustado, eh? Poder a treu, pero dale Ya que me cubro de esto Listo Easy Ah, mira, de esto se me viene bien Un poquito de vida y tal Aquí no puedo hacer nada, claro Necesitaremos algo para pasar Ya veo Bueno Pues en un futuro habrá que venir a explorar estas cámaras A ver qué es lo que tienen Esto es lo que tienen, objetos y tal Que te mejoren el equipo de estos Que sean objetos raros No sé Estoy mirando así alrededor Esta mierda De esto también hay en la cueva de la bruja De estas cosas Y no sé De momento creo que no puedo hacer nada con ellas Nada, venga, págame todo esto Eso nada Pues sí, será más adelante Atreus ¡Ven! Pues lo de Luis estoy preocupado Aquí está arriba el coso Vamos Atreus Niño Un poco de dinero Siempre viene bien Mola porque quitamos el hacha Igual está el niño ahí detrás Y se muere envenenado ¿Hacia la cima? Ya te dije que no No estás listo Ella te importaba más que tú ¿Qué? Quiero decir Que pasaba más tiempo con ella Tú salías mucho a cazar Serviría para que te callaras Serviría para que te callaras El que irá a cazar No he entendido muy bien ese diálogo Buah, esto mola un huevo Porque los congelas Los adoradas Haces lo que quieres con ellos A la mierda Y ya está GG Joder, y tanto A ver si hay algo por aquí Especial autorizado Aquí estas vasijas con fuego Vale, explotan Hostia, hostia Aquí, cuidado, cuidado Ahora me voy a tener que curar Buah, me ha quitado mitad de vida Pero hay que tener cuidado Con estas vasijas Mirando, a ver Vale, aquí Esto revienta con Vale, perfecto Era visto Entonces esta de aquí Hará lo mismo Perfecto Buah, ahí tenemos cofre por ahí Y luego tenemos otro cofre por allá Vamos Y esto hace algo No, le quitó piedras Pero no hizo nada Vale, este es cofre de materiales O bueno, no De armaduras Ventas de hombro arcano Bueno Ah, mira Claro En vez de haber dos Ahora solo hay uno Perfecto A ver si aquí hay algo guay Una habilidad Ataque rúnico ligero Un ataque rápido Con impulso Seguido de un golpe Kratos está protegidos Durante el acelerón Vale, de momento no me interesa Vamos a seguir con el que tenemos Estoy bastante contento Con los poderes que tengo De momento A ver entonces ¿Qué hay aquí? Hostias 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 Como has protegido al chaval Metiendo tu mano Hostias Y pa'l suelo Enemigos, ¿no? Va, pues esto es limpio, John Hostias Espérate Cuidado Sí, sí, sí Cuidado Vamos primero a matar a los facilitos Y vamos luego a por el bicho ese Creo yo que va a ser lo mejor, ¿no? Conqueramos en zona Hostia Por último son de los que explotan Bueno, esto nada Facilito Facilito Me van a pegar por detrás Ah, la explosión le dio al troll Hostia, este estaba curándolo A lo cabrón Y me dio igual ¿Qué dices? No está Ni de coña Estaba rango Y ya estoy Tengo una mierda de vida Sí, sí, sí Cuidado Hostias Quería curarme Oh, eso tendría que haberme dado Ah, me golpeó Joder, lo que me he curado Me la ha quitado Toman toda la napia No, no, no Hostia, es que pega tres Me va a matar Sí, necesito algo que me cure ¡Ey! Que falso, ¿no? Eso no me dio ni de coña ¿Habéis visto, no? La distancia Ni de coña me dio eso Hostia, eso fue muy falso De Dios Bueno, al menos no hay que volver a ver la cinemática Vale, ahora vamos a hacerlo bien Al menos ahora tengo toda la vida No sé si antes la tenía La dejamos Y me da la explosión Venga ya Cuidado que viene El otro ahí detrás Congelamos Y al menos así ya nos explotan Ah, se quedó un toque Joder, es falsísimo Si no me dan Los puñetazos Toma, te has explotado en toda la espalda Necesito vida Yo juraría que eso tampoco me debería haber dado Pero bueno Vale Vamos a ello Imagino que si explotase Mierda Va, esto me puedo proteger Imagino que si explotase lo otro A este le haría mucho daño Hostia, ahora me va a dar mierda Vale, eso no te puedes cubrir Toma, lanzó a la napia de nuevo No, mierda Que eso no puedes cubrirte Ya está No, no está congelado Hostias Y eso no Ni siquiera machanto La hitbox con este No funciona muy bien Sus ataques No tienen una hitbox Muy Muy normal Te he muerto, ¿verdad? ¿Habéis visto Donde me ha matado? Vale, no puedo jugar a esquivarle a ese tío Voy a tener que Atontarlo Tal vez cuanto antes mejor Para su Para Ejecutarlo Como sea Tal vez sea lo mejor El enemigo caído Venga Limpiamos rápido Vale, ya lo mata él Bueno, no sé si lo mató ¿Qué es el que se cura de aquí? Solo que tenía la vida a tope Ah, se cayó por el barranco Claro que explota Ya solo nos queda este de aquí ¡Bum! ¡Oh, no cayó! Pensé que caería Ah, fuera Este sí cayó ¡Cuidado, padre! ¡No! ¿Y eso no me dio? No entiendo No funciona muy bien Con este, la hitbox Acabo de pensar Estaba justito Para explotar el rollo ese Espérate Si me pongo aquí Su ataque lo romperá Vente A ver Ahí está Si le da Si lo rompe Y le hace un mogollón de daño Mira, mira, mira Le está haciendo daño el fuego El problema Es que me ha dado a mí también Buah, estoy en la mierda, tío No hay algo por ahí Para curarme No, no, no ¡Padre, no! Cuán tres veces Que me da sin darme Bueno No me está haciendo mucha gracia eso, eh Porque no me está golpeando Las tres veces que me mató Han sido golpes Que no me han dado En verdad ¡Mujélate! Buah, se va a comer explosión Que no le echo una mierda Y eso que a lo mejor Sí que tendría que haberme dado No me da Quieto ahí Debería Debería ir a por los otros La táctica de pegarle Es que mira No le hago una mierda, eh Ni en la cabeza, ni nada Y eso que le hago El ataque que me va a dar Y eso no me da Claro Vale, fuera Vamos a por la vida Rápido Cuidado Ha tenido la explosión En la espalda, eh Te la ha calentado A ver Ah, eso no Mierda Rápido No Otra cosa Que no tendría que haberme dado A ver Venga aquí Ahí estamos Es que también me da a mí ¡Oh! Creo que ya está, eh ¡Aviéntale! Está muerto Joder, por fin Bien hecho Yoloteando Símbolo de la verdad Encantamiento que aumenta Bueno, la reducción de enfriamiento en tres O algo así Llama helada Ah, esto es para mejorar el hacha Perfecto Bueno, facilísimo, eh A la primera ¿Aquí? ¿Quién construyó esto? No podía haber usado el poder No lo he usado La ira espartana Vaya Ya sé por qué madre quería traernos aquí Así es Porque es bonito Coñoito Se cacharra Esto se cacharra lo que había ahí atrás Coño Vale, no puedo Y que habrá No sé qué habrá que hacer con estas cosas Aquí hay más ramas ¿Sabes, Indri, que su movedor celeste está aquí enredado en raíces? Lo dudo ¿Y cómo piensa hacerlo funcionar? No me importa Puto gratos ¿Eso es humo? Vale, habrá también en un futuro una forma de romper estas raíces O ramas, lo que sean ¿Y aquí qué? ¿Nos metemos ahí dentro sin más? Chico ¿Qué es eso? Busquemos otra forma de subir Ojalá estuviera La bruja Seguro que nos ayudaría Mi magia es inútil ante el aliento negro Y no hay forma de rodearlo Odín se ocupó de ello hace mucho ¿Qué estás haciendo aquí? Asegurarme de que termináis vuestro viaje ¿Por qué no nos avisaste? Estaba ocupada salvando a mi amigo Si te acuerdas El aliento negro es una corrupción mágica que ni siquiera yo puedo disipar Solo la luz pura de Alfheim es capaz de atravesarlo Pero es un largo camino ¿Qué es esta meta para vosotros? Lo es todo Lo es todo Oh Seguidme ¿Por qué nos ayudas? Quizá vean vosotros más de mí de lo que quiera admitir Quizá Quizá si os ayudo compensé toda una vida de errores O quizá es que me caéis bien ¿A pesar de lo de tu amigo? A pesar de que le disparasteis Sí ¿A dónde debemos ir? A un reino Más allá del vuestro Me encantan Esos diálogos de Kratos De Y poco más ¿Vamos a otro reino? ¿Vienes con nosotros? Solo un tramo corto Solo por un tiempo Usaremos esto Greiza No Sindri dijo que estaba roto Sindri El enano al pie de estas montañas Estaba arreglándolo cuando llegamos No había nadie cuando pasé Quizás ya terminó Los enanos son increíblemente hábiles E irritantes Basándome en los dos que conocemos Eso también Darme dinero Madre moneda Se ha merecido la pena romper estas vasijas Solo gíralo Vale A mandar Así ¿Y qué? ¿Nos es un poco incómodo? ¿Sin conversación? ¿Qué? Desde ahí viajamos a Alfheim Por suerte ya no está bajo el agua ¿Qué hace ese bicho en el lago? Nadie lo sabe Apareció un día de la nada Justo después Thor atacó Y su batalla pudo sentirse por todos los reinos Al final terminó en un empate Y Thor regresó junto a Odín con las manos vaginas La serpiente se quedó y creció tanto Que ahora abarca todo Midgard ¿Ves? Te lo dije Se odian desde entonces Están destinados a matarse mutuamente en el Ragnarok ¿Crees en el Ragnarok? Pues qué mierda es Thor, ¿no? Porque ni siquiera le ganó Siendo el bichejo enorme que es ahora Kratos peleó contra Cronos, por ejemplo Que es mucho A veces es del tamaño de la serpiente o más O con Atlas Y eso, Atlas es el gigante que aguanta el mundo Quiero decir, Atlas está aguantando esa serpiente Y Gratos luchó contra él Y Cronos no se le queda corto A ver qué va a hacer ¿Estás mirando? ¡Lios! ¿Qué? ¡Es sólido! Arquitectura élfica La cuerda de mi arco está impregnada con la luz de Alfheim Ahora puede despertar la magia de los elfos Espera, no desaparecerá de golpe, ¿no? No mientras la luz brille libre Por aquí Vale, desbloquearemos eso para Treus Esas raíces ¿Qué magia es esa? Es Vanir ¿De Vanaheim? ¿Lo conoces? Solo historias Mi madre no hablaba mucho sobre los dioses Vanir Solo que siempre estaban en guerra con los Aesir Supongo que comparados con Odín y Thor Son los buenos Ninguno es bueno, chico Creía que estaba claro ¿Y ahora qué? ¿Abres la puerta esa o...? Ah, tengo que abrirla yo aquí Vale Pensé que habría algo Como ahí habría cositos de luz y tal Pensé que había algo ahí atrás El templo de Tyr Erigido con ayuda de los gigantes El gran Tyr viajaba por los nueve reinos Y mantenía la paz entre ellos Pues mucha paz no parece A ver, nos atacan en todas partes Sobre todo cosas muertas Los muertos son cada vez más numerosos Antaño los caminos estaban llenos de gente Ahora todos se esconden No han huido Salvo aquellos tan salvajes Como para sobrevivir en un mundo así Si es que prácticamente no quedan hombres Ni nada No hay humanos como tal Bueno, nos encontramos una vez Un grupo de humanos que quería comernos Pero nada más Por allí Ah, vale El coso este Que lo habíamos visto en el episodio anterior Parece fácil para Kratos, ¿no? A ver, dale ahí Colócalo en su sitio Ahora, vuelve a alinear la rueda Perfecto Empuja el puente por la vía El puente entero se ha puesto a girar ¿Cómo es eso posible? No está mazas ni nada el Kratos Pues sí que eres fuerte Sigue empujando hasta que el puente Llegue a su posición inicial ¿Cansado? No Siempre ha sido muy fuerte Los muertos Sabemos que los llaman infernales ¿Pero qué son? Pobres almas sin descanso A las que se les ha negado el juicio y la paz ¿Y puede la magia Vanir despertar a los muertos? Antaño sí Pero esto no es un hechizo Esta plaga de muertos es un síntoma de un mundo desequilibrado Alguien o algo ha estado jugando con fuerzas poderosas Eso es seguro Vaya, no me digas más Odín Hostia, la ha puesto hasta el seguro Arriba otra vez Ya estamos listos Impresionante ¿Te has hecho daño en la espalda? No, no me he hecho daño Por esas puertas El templo de Tide es obra de los gigantes o de los elfos Todas las razas ayudaron a construirlo Fue el último acto de cooperación entre reinos antes de que la paz desapareciese para siempre Ah, y ahora nos abre ese camino también No está de nada, ¿no? Para abrir un diálogo, ni nada de eso No me deja girar la cámara La cuerda de tu arco ya no brilla Se ha quedado sin poder Solo le quedaba un poco de magia Y ya la hemos agotado Dame tu arco Cuando os hagáis con la luz de Alkheim Inbuid la cuerda de vuestro arco con su poder Recordadlo ¿Es que no vas a venir con nosotros? Lo intentaré Pero se tomaron medidas para retenerme en Midgard ¿Por qué? No les caigo bien a los dioses Uy, a mí me suena que eres un dios más que otra cosa Y por eso no puedes salir de aquí Bueno señores, yo creo que lo podemos ir dejando por aquí Y el niño entra Una bruja que dura más de 150 años ya Bueno pues eso señores Aquí lo vamos a dejar Como siempre podéis darle un like Y nos vemos Chao, chao Gracias por ver el video